El concepto de riesgo es sin duda uno de los más utilizados en nuestra lengua y está presente en casi todas las actividades humanas que podamos imaginar. Existen riesgos en salud, en medio ambiente, en informática y por supuesto también en economía y finanzas. Con anterioridad en este mismo material habíamos definido riesgo como proximidad de un daño y también como posibilidad de que las expectativas no se materialicen y se produzcan hechos perjudiciales para nuestra posición. Llegados a este punto es el momento adecuado de determinar cuáles son las fuentes de esos daños o de esos hechos perjudiciales. Lo vamos a hacer desde un punto de vista financiero y desde una perspectiva global que se conoce como Enterprise Risk Management. Este enfoque, el enfoque ERM, analiza todos los elementos que pueden afectar negativamente a una empresa y clasifica todos los riesgos, todas las fuentes desde dos perspectivas. La primera perspectiva es lo que se conoce como marco global y la segunda, marco particular. La perspectiva marco global incluye todos aquellos elementos que tienen un impacto negativo en la empresa de forma global. Es decir, todos aquellos elementos que tienen un impacto negativo global sobre la empresa. En cambio, el marco particular incluye todos aquellos elementos que tienen un impacto determinado, un impacto concreto, un impacto local sobre un activo o activos, un pasivo o pasivos de la empresa. Vayamos a analizar con calma, en primer lugar, el marco global. Dentro del marco global podemos encontrar cuatro fuentes diferentes de riesgos. La primera es el riesgo de situación económica o riesgo ambiental, en el que incluimos todos aquellos cambios en la situación económica que afecten negativamente al funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, una caída de ventas derivada de una crisis, una subida de precios de materias primas que afecta a la previsión que teníamos de costes. En segundo lugar, existe el riesgo de entorno competitivo o el riesgo derivado de las cinco fuerzas competitivas de porte. Los proveedores, los clientes, los nuevos competidores, los productos sustitutivos, la competencia actual, sus actuaciones, sus presiones, pueden provocar situaciones indeseables, situaciones negativas a la empresa. Todos estos elementos, todos los elementos relacionados con las cinco fuerzas competitivas de Porter, que recordemos que son proveedores, clientes, nuevos competidores, productos sustitutivos y competencia actual, los consideramos como generadores de riesgo de entorno competitivo. En tercer lugar, existe el riesgo de catástrofe, que ustedes entenderán perfectamente, pues ya están habituados, ya conocen este riesgo. No es más que la posibilidad de grandes sucesos excepcionalmente negativos y desastres naturales, como pueden ser terremotos, incendios, inundaciones, actos de terrorismo, etc. Finalmente, el último elemento del marco global corresponde al riesgo medioambiental, que lo entendemos como derivado del impacto negativo que la actuación no respetuosa con el medioambiente que realice la empresa.